Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por ti venga, a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por ti venga, a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Y ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Que siempre quiero verte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te he quedado o te va, tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, sé que a mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falla que cuando te desnudé me quedé mudo Con los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas Encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando Me encanta en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juzgar Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale el carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Hear this music Rear hasta la muerte baby Dic нак ن国oper Dímelo dare Dímelo Strong Müjler Allo Éntil Meinungar Dímelos Leal Dímelo Leal Dímelo Luang Mambo King Mambo King Müjler Allo Ñижo Dímelo Ioni 龍 Müjler Allo Ñờ Ñ digestive commissions Tilo vino No te invito Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu niña que a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Cabecita oigo cuando tú te vas Pero por tu niña que a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge este chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falle Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calleo que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manes duro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia ¿Te he quedado o te va? Tú estás errónea Diabólica Se viste toda en ego